Y bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, me encuentro en Phoenix, Arizona y es que el día de hoy les traigo un vídeo súper informativo y un vídeo que los voy a dejar locos porque a mí me tiene súper emocionado porque voy a conocer por primera vez y me voy a montar en un carro que se maneja solo ya estamos en el futuro, vamos a ver cómo funciona esto, cuánto cuestan, cómo es todo por dentro porque no lo maneja absolutamente nadie sino una máquina entonces ustedes me van a acompañar y vamos a vivir esa experiencia única Acaba de llegar el carro, mírenlo aquí, lo vamos a grabar todo, vamos a montarlo y vamos a ver cómo funciona tengo que darle aquí en la pantalla donde dice un lock, tengo que desbloquearlo y ya aquí nos abre la puerta y nada vamos a entrar, vamos a ver cómo es esto Ok, aquí me acabo de montar, miren cómo es el carro, no hay nadie manejándolo aquí le tenemos que dar en Start Ride Hello, miren eso Miren, nos dice que nos tenemos que poner el cinturón Esto está demasiado loco Ok, aquí está toda la pantalla que nos dice que nos tenemos que poner el cinturón aquí está la pantalla donde podemos bloquear las puertas, aquí está la pantalla donde está el pullover donde, o sea, lo mandamos como a frenarse aquí está el soporte donde podemos hablar con el robot y decirle cualquier cosa aquí ponemos la música, miren que en la música hay varias opciones están las músicas nuevas, está la música pop, está la EDM, hip hop, música de ambiente, clásica la música que tú quieras, aquí tú la seleccionas y listo este es el menú que te ofrecen, aquí tú puedes cargar tu teléfono aquí en este botón tenemos el mapa, la temperatura, acerca del carro bueno aquí vemos que aquí estamos estacionados porque está la luz roja y allá, allá está la luz roja, entonces aquí mira todos los carros que tenemos alrededor este es el mapa como desde arriba, está muy, está increíble bueno esta compañía se llama Waymo, o sea en español se escribe Waymo, es una compañía que trabaja con los carros Jaguars bueno como lo pueden ver está todo automatizado puedo decir que para iniciar sesión, o sea tienes que registrarte, tienes que bajarte la aplicación y ahí tú funciona literalmente como una aplicación de pedir rights igualita, tú pones la dirección a donde quieras ir y tú le das en buscar y te va a dar en cuánto tiempo el carro va a llegar a buscarte en cuánto tiempo vas a llegar al destino final y cuánto sale el precio nosotros estábamos comiendo en un restaurante de hamburguesa y estamos ahorita en camino para el hotel y tarda entre 20 a 30 minutos y nos costó 21 dólares yo le voy a poner aquí igual el proceso de cómo yo hice el pedido de cómo yo pagué y le voy a poner el precio o sea pienso que manejan los mismos precios que como si fuese una persona y pues no sé, vamos a ver si nos pide dejar tips no sé, es algo muy nuevo entonces van a ir conmigo experimentando esto ya nos faltan 20 minutos y les iré contando ok, aquí está la música aquí está el botón donde tú bloqueas las puertas ya la acabamos de bloquear está la canción que está sonando pero vamos a ponerla en pausa no sé cuál es este botón de pullover ah no, aquí es como para terminar el viaje y que nos salgamos es así como que si tuviste una mala experiencia ya te salgas pero no, no lo vamos a tomar así que esa opción no va y aquí está el de soporte para llamar soporte en caso de emergencia bueno y en cuanto a estas opciones aquí podemos ver que está la música está el mapa está la ruta el mapa para donde vamos estamos en Phoenix, Arizona aquí la cancelamos aquí está la temperatura del carro aquí la podemos poner más frío aquí la podemos poner en automático aquí tenemos la información de este carro aquí ven que este es el hardware que les comenté esta es la placa que está usando este carro y la última opción es la de tips o sea como que una guía para los pasajeros y el último es que nos avisan que nos están grabando y que tienen cámaras aquí adentro y bueno gente me gustaría que dejen aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión o sea cómo lo ven qué les parece de verdad para mí es increíble es algo nuevo, diferente único, o sea futurista me gustaría leerlos sus comentarios no sé o sea que me digan qué creen que pasará con la compañía si creen que esto va a ser un éxito de aquí a cinco años si creen que esto va a eliminar todas las demás compañías de ya sea de Uber, de Liz todas las compañías de driver o sea cómo lo ven creen que ya esto si en cinco años ya se apodera el mundo entero y ya no existan choferes quiero leerlos aquí en los comentarios mira cómo lo esquiva mira cómo lo esquiva mira cómo lo esquiva los detecta y aquí ven que salen como unos íconos en la pantalla y bueno si tú me estás viendo y te interesaría montarte y probar este carro así como yo lo estoy haciendo te quiero decir que esta compañía trabaja nada más en San Francisco y en Phoenix donde me encuentro actualmente ahorita en Arizona estoy en un evento ya van a ver en mi canal de YouTube a qué vinimos acá a Arizona pero eso se los voy a dejar para otro video y bueno básicamente está en dos ciudades nada más de todo Estados Unidos acabo de leer que también se están expandiendo para la ciudad de Austin y próximamente en Los Ángeles o sea es algo también muy nuevo que está en muy pocas ciudades está en la costa oeste de Estados Unidos todavía no hay no he escuchado nada no hay rumores de que se vaya para la costa este donde estamos nosotros en Carolina del Norte por esos lados Florida, Nueva York todavía no hemos escuchado nada entonces esto apenas está comenzando y quiero que sepan que si les interesa tienen que estar por estos lados hay otra cosita también importante si tú quieres poner tu propia música no las que salgan ahí de preterminadas tú te vas hasta acá hasta el final lo acabo de descubrir y te va a explicar la manera en la que tú puedes poner tu propia música tienes que bajar la aplicación de Waymo y vincularla con Google Account entonces aquí la descargas aquí está el código QR pero lastimosamente estamos llegando ya llegamos en tres minutos y no nos va a dar el chance pero si tú quieres tú puedes poner tu propia música la que tú quieras escuchar aquí en este carro que acabamos de llegar aquí está el hotel y nos deja de un lado de la cama mira aquí está bueno aquí queda todo creo que ya no nos avisa nada tenemos que bajarnos mira y ahí se va y bueno mi gente nos acabamos de salir miren aquí justamente está pasando el Waymo ahí pudieron ver toda la experiencia aquí estoy justamente en el centro de Phoenix como les dije funciona nada más en Phoenix y en San Francisco por estos momentos y bueno próximamente irá creciendo esta compañía déjame aquí en los comentarios que te pareció este video compártelo dale like para que me apoyes para que este video le aparezca a muchas personas y bueno nada como siempre te digo gracias por llegar hasta el final del video por apoyarme por todo y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau